Música Que lindo mi aguas calientes y super internacional Con su jardín de San Marcos que es orgullo nacional Para una buena faena tiene su monumental Tierra de la gente buena nadie lo puede negar Tierra de la gente buena nadie lo puede negar Música Cántale Norberto Música Los gallos en el palenque su vida hacían derrifar No le temen a la muerte nacieron para pelear Con tequila o con mezcal yo también quiero brindar A la gente de otras tierras yo les brindo mi amistad A la gente de otras tierras yo les brindo Que lindo mi amistad Que lindo mi aguas calientes y su feria internacional Con su jardín de San Marcos que es orgullo nacional Para una buena faena tiene su monumental Tierra de la gente buena nadie lo puede negar Tierra de la gente buena nadie lo puede negar Música Los gallos en el palenque su vida hacían derrifar No le temen a la muerte nacieron para pelear Con mario hecho con tambora yo también quiero cantar Y con mi linda morena también voy a zapatear Y con mi linda morena también voy a zapatear ¡Sale! ¡Sale!